Mi historia es que yo estaba padeciendo de adormimiento de las manos, me bajaba el azúcar mucho y me caí tres veces de la cama y en una vez en la bañera con un bajón de azúcar. Me vi grave, grave de los brazos, no los podía mover, no podía mover las piernas, no podía mover nada y vine aquí y acá y ahí me han hecho nueva. Me sacaron placas, me pusieron las células madre, me pusieron muchas inyecciones y ya estoy mejor. Me cambió la vida por el amor que dan aquí, es una, por cómo te tratan, las inyecciones, las células madre, la prevención, todo, todo me ha venido muy bien y yo estoy muy feliz, siempre a todo el mundo le digo vayan donde cano, vayan a la 83 donde cano para que usted vea que se van a ver bien, se van a sentir bien. ¡Gracias!